¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estamos aquí para hablar sobre la clasificatoria de Red Bull Batalla de los Gallos en México. Estas batallas que fueron bastante buenas y quiero darles mi opinión en cuanto yo, si hipotéticamente fueron juez, a quienes tal vez pondría en la lista para la nacional y quiero hablarles un poco sobre esta lista. Así que comencemos. Primeramente hay que hablar del gran nivel que dio México. Yo creo que para sorpresa de muchos, todas las batallas, o por no decir todas, estuvieron buenísimas. O sea, tuvieron cosas muy distintas cada una. No solamente fue el México punchliner, sino que se vio gente metiendo skills, se vio gente con un flow muy bueno. Se habla mucho de que en México tenemos un buen punchline, pero el flow que manejaron muchos MCs estuvo buenísimo. Creo que todos los de mi lista rapearon de una manera muy buena, ¿saben? O sea, no hay ningún MC o freestyler dentro de mi lista que pueda decir que rapeó mal, ¿saben? Bueno, que solamente clavó punch buenos, pero su rapeo fue deficiente, ¿no? Todo lo contrario. Creo que estuvieron todos muy parejos en cuanto a nivel y creo que por eso mismo va a ser muy difícil elegir a los 13 clasificados que van a estar para la nacional. Los jurados de Red Bull Otea, los gallos, tienen una tarea muy difícil porque tienen que elegir a 13 clasificados de esta clasificatoria, no valga la redundancia. Se preguntarán por qué 13 clasificados tienen que elegir. Porque en la nacional debe de haber 16 MCs o 16 freestylers. Y tres ya están clasificados por la anterior nacional, los cuales son Joiker por quedar en segundo lugar, tercer lugar que quedó Skipper y el cuarto lugar que es Ari Carrillo. Entre el cuarto lugar, ya que Raptor fue el campeón internacional, entonces su puesto se cede hacia el cuarto lugar. Como les decía, para mí al menos va a ser un poco complicado elegir los tres MCs, ya que hay más de tres MCs que se rifaron súper bien dentro de esta lista, ¿no? De clasificados. Y creo que a lo mejor puede crear mucha polémica este pedo por el hecho de que muchas personas van a querer que esté su favorito, ¿no? O alguna persona que les encantó mucho y que por alguna u otra razón no está en la clasificatoria. Y de igual manera siento que los jueces dentro de esta que van a elegir la lista van a tener muchas diferencias, ¿no? Algunos a lo mejor los van a tener muy claros, pero algunos otros van a estar muy diferidos, ¿no? Como que algunos van a querer que entre cierto MC y otros van a querer que entre otro MC, ¿no? Entonces va a ser algo muy complicado y creo que todas las personas que participaron dentro de esta clasificatoria en Red Bull Batalla de los Gallos México deben de sentirse muy orgullosos porque le cayeron la boca a mucha gente y demostraron que en México hay un nivel excelente. Entonces vamos a pasar a mi lista de clasificados para la Red Bull Nacional Batalla de los Gallos 2021. Qué nombre tan largo, la neta, pero bueno. No tiene ningún orden, o sea, no es que me haya gustado más uno o me haya gustado menos otro, ¿no? El orden prácticamente es aleatorio. Bueno, en mi lista tengo a Garza, que para mí su batalla contra Gonzo fue muy buena y por eso pongo a los dos, pongo a Garza y a Gonzo. Su batalla fue muy buena, creo que el manejo de los conceptos de los dos estuvo muy bien. Las temáticas de igual manera, el 4x4 fue una muy buena batalla. Bueno, aparte no sé qué tanto tomen en cuenta los jueces, todo el recorrido que tienen ya, pero bueno, yo creo que también se tomen en cuenta por el hecho del espectáculo que pueden dar y las posibilidades que pueden llegar a tener en el caso hipotético de ganar una internacional, ¿no? Y Garza viene de una temporada de FMS muy buena y Gonzo viene siendo la revelación de este año. Entonces yo creo que los dos tienen merecidísimos supuestos, además de que los dos fueron muy buenos dentro de su batalla, o sea, no tuvieron una clasificatoria mala. De ahí tengo de nuevo otra batalla que fue de las mejores, que es Dominic contra RC y los dos los tengo clasificados. Creo que está además hablar de lo que son capaces estas dos bestias. Dominic que vemos que ganó en la Liga Venom y viene otra vez a arrasar, que esperemos que este año sea el bueno para él, ¿no? Porque si hablamos de merecimiento, es una de las personas que por lo que ha logrado en el freestyle mexicano se lo merece. Y RC ni hablar, está con un nivel altísimo, que si no ganó la FMS fue porque Raptor venía en un nivel cañón. Y RC lleva ya años demostrando el gran nivel que tiene y en esta batalla no fue lo contrario. Tengo también a Lancer Lidical, que a pesar de ser una persona venezolana, se ha ganado el puesto en la escena mexicana de una manera muy sublime, ¿no? Ha estado en podios de Red Bull, Batalla de los Gallos México y su batalla me pareció muy buena. También estuvo en el club de la pelea batallando muy bien, entonces no hay ninguna duda de que Lancer se merece un puesto dentro de esta lista de la nacional. Otro de los clasificados que tengo es Smig. Para los que no conocen Smig, por favor, vean sus batallas. Vean lo que ha hecho en varias competencias, como a Quemarropa me parece, porque ya se presentan a Quemarropa. Lo que hizo también en el club de la pelea y lo que hizo en esta batalla fue increíble. Yo creo que es de las personas que más tienen el dominio de las barras, ¿no? De los dobles sentidos, de varios conceptos. Creo que es una persona que puede llegar a ser su consagración en esta nacional dando un buen papel y no duden de que para muchos le va a dar muchas sorpresas. Otro de los clasificados me parece una auténtica barbaridad que debe de estar sí o sí dentro de esta lista que es Saturno. Saturno para mí se pinta como una de las revelaciones para este próximo año, así como lo fue Gonzo en el anterior. Para mí Saturno debe ser la revelación en este año, ¿no? O en el próximo año que viene. Para mí es una persona que debe tener oportunidad en todas las competencias nacionales y para mí es uno de los claros favoritos. Todavía ni empieza el ascenso de la próxima FMS, pero para mí es uno de mis favoritos junto a Gonzo y junto a Oteos más para poder clasificar el próximo año. Creo que hablábamos hace tiempo con unos amigos de que al parecer en México las revelaciones o así llegan a ser de una edad un poco más grande que todos, ¿no? Por ejemplo, en Argentina vimos el caso de Sain, aquí una persona pequeña empezó a hacer revelación. En el caso de España, Gassir, ¿no? Y en México parecía ser que no teníamos como una persona joven, hablo de una edad de 18, 20 años, 17, que pudiera dar la sorpresa, ¿no? Y ahora vemos a Saturno, vemos a Gonzo y vemos otros más que pintan para ser las próximas estrellas de México y para mí Saturno, su prueba es increíble. Y creo que no solamente yo he hablado de esto, he hablado mucha gente de esto. Otro de los clasificados es Delta. Delta también me sorprendió bastante, no lo conocía, a él sí no lo tenía en mi radar. Me parece una de las revelaciones de esta clasificatoria. Para mí debe entrar, no tengo dudas de que debe entrar, vean su clasificatoria, para los que no lo han visto, también creo que su prueba estuvo muy buena y, bueno, para mí Delta debe entrar justo. Otra de las personas que para muchos no les parece muy buena su clasificatoria, pero para mí como para otras, su delivery fue perfecto, su puesta en escena fue increíble. Y hablamos del señor K. Rode. K. Rode que había dejado de batallar desde hace unos años y había sido productor. Yo tuve la oportunidad de conocerlo personalmente cuando vino aquí al Puerto de Acapulco, de hecho le realicé una entrevista para un pequeño proyecto que tenía un proyecto escolar. Pero lo que me parece es que es una persona que como juez no me ha agradado tanto, pero como MC siempre ha tenido como pequeños tintes muy buenos que siempre me han agradado. Y en esta clasificatoria para mí fue increíble, fue algo sublime, algo que me sorprendió bastante por el hecho de que no la he visto batallar en mucho tiempo. Y para mí K. Rode creo que va a dar un gran espectáculo dentro de esta nacional si es que lo eligen. Otra de las revelaciones también de esta clasificatoria y que tiene un flow increíble, que tiene una puesta en escena muy buena y que principal todo transmite demasiado es H. H tuvo una batalla muy buena contra MR, que MR también podría estar dentro de la lista, pero al menos en mi lista no alcanzó a entrar porque son muchos los nombres. Pero H, cuidado con H y lo que puede ser en los próximos años. No sé si en esta nacional puedo llegar a destacar porque va a haber nombres muy buenos, pero probablemente en sus batallas sea mucho ponerle el ojo. Y le tengo mucha fe, es uno de los freestails a los cuales le tengo mucha fe dentro de estas clasificatorias. Otro de los consagrados y que debe entrar sí o sí es Dante. Y que va a entrar sí o sí porque es una persona que viene demostrando durante todo el año la capacidad que tiene. La Shaolin de apenas fue una locura, lo que hizo también en las competencias nacionales por las cuales se ganó su pase a FMS. Para mí es una locura y debe entrar sí o sí, punto. Siguiendo para la lista que tengo aquí, creo que Damián SNK se merece un puesto dentro de esta Red Bull. Tal vez no fue como el más constante dentro de estas clasificatorias, pero el flow que tiene, lo que transmitió, lo que hizo. Uf, para mí fue su manejo de temática. Fue muy bueno, bro. Yo creo que algunos llevan un poco más de gustos y creo que Damián SNK conmigo va un poco más de gustos para entrar en esta nacional. No sé si otras personas también lo hayan metido dentro de su lista, pero para mí fue muy bueno y creo que debe entrar. Hablando de promesas, yo creo que mi último clasificado es Nota Roja. El flow que tiene, la manera de entregar sus punch es muy buena. Aparte tiene 17 años, bro, junto a Gonzo, junto a Saturno, junto a Baache, junto a Damián SNK. Bueno, Damián SNK tal vez ya tiene un poco más de 20 años, pero junto a los anteriores, yo creo que tiene un futuro brillante y no tenemos que preocuparnos por el futuro del freestyle mexicano. Creo que en las manos de estos MCs, de estos freestylers está en muy buenas manos, a los que van a seguir surgiendo con el pasar de los años y con las joyas que tal vez dentro de esta clasificatoria son muy buenos, pero tal vez a mí no me terminaron de convencer. Nota Roja tiene su puesto para mí muy bien ganado y espero que lo metan dentro de los clasificados. Me sabe un poco mal porque dejo a gente que me gustó mucho su prueba, o sea, literal, tengo a muchos MCs anotados aquí, de hecho está un poco más arriba. El caso de potencia, el caso de estigma, que son personas consagradas dentro de Red Bull Batalla de los Gallos y también dentro del panorama. No las metí, pero fue un poco más de gusto, ¿no? Siento que tal vez pueden estar... Bueno, creo que tenemos que también pasar a hablar de personas que pueden estar dentro de la lista y que no me sorprendería nada, ¿no? Como les decía, hay gente muy buena dentro de todas las clasificatorias y es muy difícil elegir a 13 solamente. Para mí Guerrero Jaguar lo hizo muy bien, transmitió muy bien. Mutante me pareció buena, pero yo creo que mucha gente lo tiene en un top tan alto que tal vez no les terminó de sorprender. MR, como lo había mencionado, muy bueno también. Un flow muy distinto que me recordó mucho en Ciclopedia cuando vi su batalla, no sé por qué. Yo creo que el flow es muy parecido, esa forma de rapear me pareció increíble. More Killa, bro. More Killa también es una de las personas por las cuales dudé si meterlas en esta clasificatoria de Red Bull dentro de mi lista porque rapeó muy bien, tiene un flow increíble, entrega muy bien sus punch. El caso de Soto también, que fue muy bueno. Uf, el caso de Red One, por ejemplo, que yo soy, a mí me encanta la manera de rapear de Red One, me encanta. He sido yo su trayectoria durante mucho tiempo y siempre me ha encantado verlo en el under. Las veces que lo he podido disfrutar en persona han sido increíbles. El caso de las chicas, que tuvieron muy buena participación. Me parece que hubo como tres mujeres dentro de esta clasificatoria y las tres lo hicieron muy bien. A destacar mucho Mena, que viene en ascenso. Es una rapera que me tocó verla dentro del club de la pelea por videos y me tocó verla en la quemarropa, que tiene una muy buena entrega de punch y creo que voy a ir perfeccionando. No la meto en esta lista porque siento que le faltó un poco, pero dio una muy buena batalla contra V1, que V1 también lo hizo muy bien. Karei, yo siento que sí va a entrar, que tal vez uno de mi lista no va a entrar, pero Karei sí va a entrar por todo el recorrido que viene teniendo desde este año. Dio muy buenas batallas, siento que la pueden llegar a meter. SPAC también dio una muy buena batalla. Yo creo que si me pongo a nombrar a todos no voy a acabar. Así que hasta aquí dejo el video, comentenme ustedes qué les pareció esta lista. Si están de acuerdo conmigo, si están en desacuerdo también, comentenlo, comentenme aquí. ¿Cuáles son las personas que ustedes también meterán en esta lista? Yo creo que hay para dar y repartir en esta clasificatoria y creo que va a haber una nacional muy buena y muy entretenida. La vimos en la Copa Federación de México, que fue una Copa Federación muy buena, muy entretenida y creo que la nacional va a ser aún mejor. Creo que México está resurgiendo, está habiendo sangre nueva, de la cual podemos sentirnos muy orgullosos porque habrá gente que va a representar de una muy buena manera ya sea en los próximos años o en este año. Así que estén muy atentos a esta nacional de México, que va a ser el día 28 de julio. 24 de julio, perdón. Va a ser el 24 de julio la nacional en México, es la segunda nacional. Felicidades a Hammer, quien fue el campeón nacional de Uruguay. Esperemos, les decíamos lo mejor de parte de Project BR. Y bueno, nada más recordarles que nos sigan en Instagram, ya que estamos teniendo un contenido muy activo, estamos teniendo un contenido muy nuevo que probablemente siento que no van a encontrar en otras cuentas. Así que denos una oportunidad en Instagram y en Facebook. Estamos tratando de hacer las cosas muy bien y espero les haya gustado mucho este video. Conméntenme aquí abajo cuáles son sus clasificados, que están de acuerdo o desacuerdo. Si les gustó el video, dejen un like, compártelo con sus amigos. Nos vemos en un próximo video y hasta la próxima. Bye. Para, 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 para. Yo no toco esa mierda. No, 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 no ¡Gracias!